Hay unas historias que son muy tristes y hay otras historias que dan risa. Por ejemplo, una cosa que yo les aconsejo a toda la gente que vive en Estados Unidos es de que estudien mucha, porque si no van a andar como yo. Van a creerle que hablan inglés y yo hablando en español, me patearon el trasero para venirme para Guatemala otra vez. Saludos a la gente de La Mira con Cariño, BlackTigerGT, TikTok, BlackTigerGT, Facebook. Sígueme en La Mira con Cariño.